Me balasearon, de hecho, me metieron cinco balazos y por eso quedé así. Con apenas 25 años, Armando tuvo que enfrentar una prueba que no había imaginado nunca ni en sus peores pesadillas vivir. Él cuenta cómo al despertar en el hospital solo podía mover los ojos y pensó que era producto de la anestesia, pero no. Una lesión vertebral traumática y una lesión medular completa le habían arrebatado la movilidad del cuerpo. Por si fuera poco, los más de 190 mil pesos que costaba la cirugía que podía estabilizar su columna y mejorar su calidad de vida, tampoco pudieron ser posibles debido a que no pudieron costear el total de la misma. Aunque Armando poco a poco ha sabido salir adelante con sus ganas de vivir. A la hora de agarrar y escuchar que ya no se va a parar de allá, no se va a mover, va a estar así, sin moverse nada, pues ahora sí que sí ha sido un apoyo en el aspecto emocional, moral, el que él agarre y mueva sus brazos. Porque nosotros pensamos que iba a quedarse solamente así, igual moviendo los ojos nada más, sin poder hablar, pero pues hasta ahorita ha sido algo grande que ha logrado ya el hecho de que ya mueva sus brazos. Atrás quedaron los sueños de Armando de ser un gran pintor y es que esa es su máxima pasión, su tiempo libre o por encargos se dedicaba a pintar bellos cuadros o murales, de oficio pintor de brocha gorda, como lo recuerda entre risas y con nostalgia. Sí señora, me gusta pintar mis cuadros y vivo de pintar paredes. Así recuerda Armando aquellos tiempos en que no tener casi nada le hacían olvidar que tenía lo más importante, salud. Armando además hacía motocicletas con latas, mismas que vendía para tener un ingreso extra. Se dedicó junto a su hermano a ser chalán de albañil, pues en estas ocupaciones podía ayudar a su madre luego de que ésta no pudo seguir trabajando por problemas médicos. Es difícil porque pasó, una pasó a perjudicarnos a todos los que estamos acá, a toda la familia, tanto ahora sí que emocional como en gasto económico se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que ya no contribuye, al contrario uno tiene que estar ahí al pendiente de los gastos que se han generado hasta ahorita. Entonces, pues sí, ahora sí que ha pasado a perjudicar, ¿no? No solamente una familia, acá pues por si se da cuenta, pues somos varias familias las que vivimos aquí en este domicilio. A mí me gusta pintar, echarle muchas ganas, ¿no? A ello, poder superarlo. Entonces, pintar, no sé, otras cosas como hacer mis motos de lata, ¿no? Ya hace dos años o tres años, pues más que nada que te guste hacerlo, en eso, y pues dar dinero para mi casa. Siendo el menor de ocho hermanos, su vida se truncó de un momento a otro. Su hermana aún recuerda el apoyo económico que el trabajo de Armando representaba para esta familia de escasos recursos, acostumbrada a vivir al día. Armando, pues era una persona muy alegre, trabajadora, pues apoyaba a mi mamá, que ahora sí que pues ya tiene sus años, de hecho tiene 60 años mi mamá. Él contribuía a los gastos del hogar con mi otro menor hermano, ya que son los que están solteros. La batalla de esta familia no ha sido fácil. Por fortuna, el diputado de las causas ciudadanas, Benjamín Robles Montoya, le extendió la mano. Y es que Armando puede trasladarse a sus consultas y terapias de forma totalmente gratuita, gracias al programa Te Pago Tu Taxi, que el diputado instauró durante esta pandemia por el COVID-19, y el cual consiste en trasladar de forma gratuita al personal médico que esté elaborando durante la contingencia. Sin embargo, por la condición de Armando se hizo una excepción. Le agradezco al diputado Benjamín Robles Montoya por todo lo que está haciendo por nosotros, apoyándonos, ahora sí que no solamente en las cuestiones económicas, sino también ahora sí que con el medio de transporte también. Hay algunas cosas que de repente se me pasan, pero pues sí le digo, ha estado al pendiente, al pie en cada momento, a lo largo de todo el proceso que se ha seguido con lo de mi hermano, le digo, con las despensas, con materiales de curación que nos mandan, entonces sí ha sido de gran ayuda, de gran apoyo para nosotros, ya que le digo, a veces no se sabe uno expresar, pero ahora sí que ellos nos han hecho fuertes también al estar atrás, al respaldo de nosotros. Entonces es la razón por la que ahora sí que quiero agradecerle y a la vez pedirle que nos siga apoyando hasta lo último. Por si fuera poco, el diputado Benjamín Robles Montoya, a través de su Departamento de Gestión Institucional, le asignó un abogado para que éste lleve la carpeta de investigación hasta las últimas consecuencias, a fin de que el responsable de este cobarde ataque repare el daño. Con esto, Armando podrá recibir una terapia física temprana, misma que disminuye el riesgo de complicaciones a su salud en futuro. Para seguir apoyando a personas como Armando, el diputado ciudadano ha propuesto 14 iniciativas de economía social y familiar, 12 de seguridad y justicia, 9 de combate a la corrupción, 7 iniciativas en materia de derechos humanos, 4 de atención a la gente, entre muchas otras. Esto ha sido de mucha ayuda el agarrar y pedir el apoyo al diputado Benjamín, porque nos ha apoyado poniéndonos un licenciado para que más que nada me haga acompañamiento a lo que es el tema jurídico. Este, aparte, pues igual nos ha apoyado con despensas. Y en gastos que ha sido desde que sucedió el accidente de mi hermano, este, en cuestiones del hospital, ¿no? Ahorita, pues ha sido de gran apoyo, ¿no? En estas circunstancias en las que estamos, que está pasando con la pandemia y todo eso, es muy difícil encontrar, así que, personas que te apoyan y él hasta cierto, pues, punto y momento, hasta donde vamos, ya de todo ese tiempo que ha pasado, pues nos ha apoyado con todo eso. Me ha apoyado mucho, la verdad. Me ha mandado, este, de esperanzas y eso. Y para mi familia, económicamente, pues le agradezco, la verdad. Y me ha apoyado en, en, este, medicamentos, en lo que se ha podido. Y lo que yo he observado, pues, de hecho, mi hermana se ha encargado de eso. Y no sé cómo decirle. Le agradezco, le agradezco. Gracias por ver el video.